El examen de bilirubina en sangre puede determinar si se está presentando algún problema con el funcionamiento adecuado del hígado. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la Carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La bilirrubina es una sustancia amarillenta que se formó durante el proceso normal de descomposición de los glóbulos rojos por el cuerpo. Es normal que tengamos concentraciones bajas de bilirrubina en la sangre, el problema es cuando ya esas concentraciones comienzan a subir o aumentar. Esta bilirrubina entonces, producto de la degradación de la hemoglobina, se guarda en el hígado. El hígado es como el encargado de guardarla y de procesarla en una sustancia que contiene el hígado que se llama bilis. Esta bilis es eliminada por el hígado para ayudar a degradar las grasas que nosotros como personas consumimos. Y luego de esa degradación de las grasas, la bilirrubina se elimina de nuestro cuerpo por medio de las heces fecales. Por eso es que nuestras heces o nuestra materia fecal pues tiene ciertos colores y es más que todo debido a la presencia de esa bilirrubina. El médico será el encargado de establecer si los niveles de bilirrubina están en condiciones normales y será él quien indique el tratamiento pertinente. En ciertas circunstancias esta bilirrubina puede subir en valores que ya no son normales y que ya se vuelven patológicos para la persona que los tiene. Entonces acá se puede dar por ejemplo una ictericia neonatal. Cuando yo digo ictericia es porque esta bilirrubina está por encima de los valores normales. Y esto hace que por ejemplo la piel, los ojos y ciertas mucosas de mi cuerpo comiencen a tornarse como con un aspecto amarillento. Eso es lo que llamamos ictericia. Entonces puede darse en niños y también en adultos. En los recién nacidos por ejemplo es normal que ocurra, como hasta cierto rango de edad y de valor de la bilirrubina en sangre. Porque cuando los bebés nacen pues tienen el hígado todavía muy inmaduro. Entonces no hay como un adecuado procesamiento de la bilirrubina. Es importante para evitar niveles inadecuados de bilirrubina, consumir agua, evitar el consumo excesivo de alcohol y evitar la automedicación. En adultos también se puede dar ictericia, ¿cierto? Y generalmente es por causas asociadas con patologías del hígado. Cirrosis, hepatitis, cáncer de hígado, ¿cierto? Generalmente hay otras razones pero son como las más relevantes. También por causas de anemia. También se puede dar aumentos y anormalidades de la bilirrubina y darse ictericia en las personas adultas. Para la realización de este examen es importante que la persona acuda en ayunas para un mejor resultado. Además dicho examen no toma mucho tiempo ya que es mediante muestra sanguínea.